Para este 13 de marzo, señores, es la elección, y les tengo al candidato, él es Manuel Calderón, por el cambio radical lo apoya de corazón, marcando al 102 Manuel saldrá ganador, del campo para la cámara, el hogar y convicción, impulsará el desarrollo en todita esta región, el departamento de Arauca lo grita todo pulmón, representante a la cámara será Manuel Calderón. Los invito a votar este 13 de marzo, porque el camino hacia el futuro es con Manuel, 102 de cambio radical. Y la alcaldía de Arauca socializó la primera etapa de la remodelación del CICAP, más de 2 mil millones de pesos invertirán en esta primera etapa, buscan gestionar más recursos para seguir con la segunda etapa, que sería un segundo piso en el CICAP. Gracias. 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 Gracias.